Un gusto de saludarles, tenemos a la licenciada Carmen Lemus del Departamento de Nutrición del CAIMI Asunción Mita, quien nos va a contar sobre los servicios que se están prestando en esta jornada municipal de servicios integrados. Hola, buenos días, mucho gusto, bienvenidos. Les paso a comentar que estamos acá ubicados en el Salón Los Arcos con la jornada de vacunación contra COVID, consulta externa, apoyo a psicología y pues de nutrición. Les hacemos la cordial bienvenida para que asistan acá con nosotros a su control y así mismo pues a su verificación correspondiente en cuanto a la vacuna. La invitación especialmente para todas las madres de familia para que lleven un exacto control y monitoreo de peso y talla de sus hijos. Así es, a toda la población biteca les hacemos la invitación principalmente a los niños menores de 5 años para venir acá a monitorear peso y talla y así también pues a las personas ya adultas que requieren apoyo nutricional estamos a la orden. ¡Gracias!